Hoy en el Día de las Madres quiero desearles un feliz día lleno de muchas bendiciones a todas las madres, en especial a mi madre. Por eso hoy invité a María y a Sabrina que nos estarán dando un lindo mensaje para todas ustedes y Sabrina nos estará cantando la gloria de Dios. Hola a todos, este es un mensaje para todas esas bellas madres que hoy en este día tan especial se lo están celebrando para que pasen un feliz día juntos a sus seres queridos y a sus hijos y especialmente a mi madre hermosa que trabajan en P.I. en todo y nos da todo el bienestar para nosotras, que tengamos un lindo futuro y muchos saludos, muchas besos y un gran abrazo a todas las madres. Yo le deseo a todas las madres un feliz día, que la pasen genial, que es un día solo para celebrar. Te amo mucho. Este es un mensaje dedicado para todas las madres. Feliz día. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alenta mis pasos, me llena de paz y me sale a jugar y cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios tendrá bendición y abundante pan para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Estábamos disfrutando de estas dos adolescentes que vinieron a dar vida a todas esas madres y a hacer sentir en su corazón. La gloria de Dios, una canción muy bonita y el bello mensaje que nos trajo María. La gloria de Dios, una canción muy bonita y el bello mensaje que nos trajo María. Una canción muy bonita y la gloria de Dios, una canción muy bonita y el bello mensaje que nos trajo María.